Noticias de la Tarde Estaba muy agradable Ahora está subiendo la temperatura Pero todavía es soportable Pero lo más interesante y importante es que va a subir La temperatura sobre el escenario Exactamente Mañana 6 de septiembre Tenemos una obra maravillosa Variaciones enigmáticas Tengo el gusto de compartir el escenario Con Jorge Salinas Y realmente es una obra Especial el título Puede sonar a algo muy denso Muy pesado, todo lo contrario El público se divierte, horrores El público se emociona también Es una obra muy profunda Y el tema sería variaciones de un amor O variaciones del sentimiento humano En fin El tema central de esta obra Es precisamente el amor Y la traemos Con todo el amor del mundo Valga la redundancia A ustedes aquí en Mexicali Y hoy Precisamente Mañana 6 de septiembre Y el 7 en Tijuana Y espero que no se la pierdan aquí En Mexicali Realmente es una obra Única Especial Muchas veces Vamos al teatro Y O al cine Y salimos Y nos queda un vacío Ni nos acordamos Ni nos acordamos De que trataba la película O la obra Esta no Esta te puedo asegurar Que pasará muchos años Y la seguirán recordando Eso es lo padre Eso es lo que nos gusta del teatro Sobre todo del teatro Porque ver las historias en vivo Verlos a ustedes Personificar a cada uno de esos papeles Pues nos hace interiorizarlas aún más Y que la gente Yo creo que para ustedes como actores Que mejor sabor de boca Y que mejor satisfacción es eso Que el público vaya Inmediatamente de la sala del teatro Saliendo Comentando Te acuerdas Me identifiqué Algo así me pasó Te puedo hacer una pequeña anécdota Mucha gente regresa a ver la obra Por segunda vez Ok Y tuvimos el caso De un matrimonio Que venía a verla Por tercera vez Y trajo a los hijos Ah, lo agarraron como terapia Entonces sí Yo creo que sí ¿Quién sabe? Y realmente Me asombra eso Verla por segunda vez Sí Porque van a descubrir Muchas cosas Pero bueno No estoy obligando A que la vean por segunda vez Así se puede Una sola vez suficiente Que justamente mañana Hay aquí en Mexicali Es un solo día Dos funciones Siete de la tarde Y nueve treinta de la noche Para poder disfrutar De la actuación Del señor César Ébora Gracias Haciendo mancuerna Con estos grandes actores El señor Jorge Salinas Compre sus boletos Con anticipación Cinco cincuenta y cuatro Seis cuatro diecinueve Es el teléfono De la taquilla Del Teatro del Estado Y háblanos justamente De esa mancuerna señor De cómo embonan Sus talentos Yo me quiero imaginar Y ojalá me toque ver algo así Que se divierten horrores Usted y Jorge No solo sobre el escenario Para el público Sino atrás de Mira Es una obra para nosotros Tensa Es fuerte Es una Emotivamente Es muy desgastante Pero tengo el gusto De trabajar con Jorge Y trabajé con él En televisión En varios proyectos Así es Y esta es la primera vez Que hacemos teatro Y de verdad Van a ver Les va a sorprender Lo que hace Jorge Salinas En el escenario Realmente Es un trabajo Muy memorable E inolvidable Así que no se pierdan Variaciones enigmáticas A las siete De la noche Y a las nueve y treinta De la noche Seis de septiembre En el Teatro del Estado Aquí en Mexicali Porque ya estamos acostumbrados Y eso es lo que nos da mucho gusto Señor Eora Y de verdad Lo agradecemos Y los felicitamos Porque nos están trayendo Espectáculos de gran calidad Verlo a usted en la pantalla Y obviamente lo vemos Todas las noches Aquí en Canal 4 Bueno, además estamos aquí En Tierra Salvaje Exactamente Qué historia tan intensa también Sí ¿Por qué nos hacen esto? ¿Cuántas historias tan intensas? Bueno, de eso se trata la vida también De disfrutar las historias intensas Efectivamente Y ahora pues bueno Lo vamos a ver en esa etapa No sé, señor Eora Usted que ha tenido la oportunidad De interpretar Pues tantos papeles A lo largo de su trayectoria Todos de gran calidad Con una capacidad historiónica impecable ¿Qué es lo que más le ha gustado De interpretar? Mañana por la noche Nos va a hacer un poquito reír Pero con reflexión Hay veces está de villano En ciertas historias Que es muy bueno Pero de repente Ese personaje Esa particularidad fuerte ¿Qué es lo que más disfruto Sobre el escenario? Mira, lo que más disfruto Es ser un personaje Que tenga un gran conflicto En su vida Eso es lo que más disfruto Porque eso es lo que te permite Dar algo más profundo Y transmitir emociones A través de este personaje Entonces Lo único que busco Es eso Que los personajes Sean personajes Reales, vivos Con sentimientos reales Y no me importa Si es el villano Si es el bueno de la historia El loco El sacerdote Del pueblo No me importa Pero simplemente Que tenga emociones Verdaderas Emociones auténticas Y eso es lo que vamos a ver Mañana en el escenario Y bueno ¿Cómo llega esta invitación A participar en la obra? ¿Cómo se da esta Apertura de agenda? Esa, mira Estuvimos casi La obra se montó El año pasado Ok Y se montó En un esquema general De la obra En un boceto Que se hizo Del movimiento general De la obra No se terminó Paramos Yo tuve una novela Que hacer Hice las amazonas Después Tuve Hice una película Jorge también estaba complicado Con cosas de trabajo Ok Y volvimos a juntarnos De nuevo Un año después Y la montamos Ya en la etapa final De la obra ¿No? La hicimos nosotros Y es lo que traemos A ustedes Llevamos desde Ocho meses Nueve meses Llevamos ya con la obra Trabajando En cartelera Entonces Nos ha ido muy bien En la Ciudad de México Las críticas han sido muy buenas Y esperemos que les guste A ustedes también Aquí en En Mexicales Seguramente Si ¿Qué otros lugares Han tenido la oportunidad De visitar con esa obra? Yo he estado Con esta novela Con variaciones Animáticas Y grabando al mismo tiempo En tierras salvajes Entonces realmente No tuve Un día libre Wow Durante seis meses Ahora de pronto Por fin Logro tener un poco De tranquilidad Y estamos haciendo Giras Esta es una de las Primeras que hacemos Prácticamente Estuvimos en Culiacán En Sinaloa En Los Mochis Ahora estamos Acá Mañana Tijuana Mañana Tijuana Lamento mucho Que no esté encenada Porque ese No se contempló No sé Lo lamento Profundamente Y creo que también Va a haber Monterrey Guadalajara En fin Hay varias ciudades Para visitar Va a estar muy ocupado Y le agradecemos También señor El hecho de que Siempre Da esa oportunidad A nosotros Los medios de comunicación De obviamente Hablar de su trayectoria Pero también Una ventana Muy importante Interesante Hace poco Cumplió un aniversario De bodas De matrimonio ¿Cómo hacerle Para embonar 25 años Me respeto Y muchas felicidades Gracias ¿Cómo hacerle Para embonar Una trayectoria Tan importante Como la que usted Tiene en nuestro país Título internacional Mira Yo creo que la medalla Se la lleva mi esposo Para aguantarme De estos 25 años Realmente No solo es mi esposa Es mi compañera Es mi amiga Es mi amante Entonces Realmente Es mi pareja Es mi No mi mano derecha Como dice Sino la mitad De mi cuerpo Completo Wow Qué bonito Gracias a eso Hemos logrado 25 años Y esperemos Otros 25 Seguramente sí Háblanos un poco De su personaje ¿Qué hace César Ébora Sobre el escenario Variaciones Enigmáticas? Bueno yo hago Son dos personajes solamente Uno es un periodista Que viene a entrevistar El premio Nobel Que es mi escritor Que soy yo Que yo interpreto Y ninguno de los dos Quiere realmente Lo que aparenta Entonces Ahí es donde la historia Se va abriendo Y se va descubriendo Las intenciones ocultas Que trae cada uno De estos dos El periodista Y el escritor Y es lo que se va Desatando En la historia Y realmente Nadie espera Lo que va a pasar Ese es el factor Sorpresa También hay un gran factor De sorpresa De tensión De suspense En la obra Y te diviertes Te ríes Te emocionas En fin Vas a pasar Por muchas facetas Durante Durante la obra Una obra muy completa Así que de verdad Lucet que está ahí en casa Prográmese con anticipación Y hoy el señor Ébora Pues no se quería quedar Con las ganas No viene con las manos vacías Y nos trajo Dos pases Tengo dos pases sencillos Para las dos primeras personas Que se comuniquen Aquí a los teléfonos En el estudio 556-1217 556-1436 Y dígame por favor ¿Qué día Y a qué horas Se presenta esta obra? Ya el señor Ébora Le dio a usted A conocer la información Las primeras dos personas Que me contesten Correctamente Esta pregunta Se llevan su pase sencillo Para que nos disfruten Allá En el Teatro del Estado Mañana Esta de verdad Excelente obra Variaciones climáticas Nadie se la puede perder Usted mismo descubra De qué se trata Y por supuesto Saca con esa reflexión De la cual nos habla El señor César Ébora Y bueno Ya para finalizar ¿Cómo nos va a ir Con En Tierras Salvajes? Bueno La historia se está desatando Van a pasar muchas cosas Tienen que verla Tienen que ver En Tierras Salvajes Es realmente una novela Que hicimos con mucho cariño Con mucho amor Fue casi toda grabada En Michoacán Padrísimos los escenarios Y los escenarios Son bellísimos Bellísimos realmente Entonces Ahí está Ya está en pantalla La edición final Como siempre La tiene el público Exactamente Y usted que está ahí Viéndonos Ya sabe Tiene una doble oportunidad Mañana En el Teatro del Estado Solamente hay dos funciones Ya les andaba yo Diciendo el horario Pero no Esa es la pregunta Esa es la que usted Me tiene que contestar Señor César Ébora Un placer Igualmente Bienvenido a su casa Televista Mexicali Y me voy satisfecho Sabiendo que ya probó La comida china ¿Cómo estar aquí No probar la comida china? Eso Señor César Ébora Gracias por acompañarnos Aquí tengo ellos Sus boletos Gracias señor César Ébora Mucho éxito Y ahí estaremos mañana En el Teatro Gracias Un placer Mucho gusto Nosotros tenemos más información Quédense con nosotros Aquí en Notivisa Un placer